Shane McMahon es AEW, según dice que un reporte de PW Insider, Shane McMahon tiene acercamientos con AEW Conrad Thompson ha revelado que Shane McMahon ha mostrado interés a unirse a AEW, o no, a All Elite Wrestling y ya ha tenido acercamientos con varios luchadores de AEW Señores, para mí no es un secreto, Shane McMahon pudiera ser parte, miembro de la gerencia de AEW y puede ser un rol de manager, un rol detrás de batidores porque el tipo de Shane McMahon tiene mucha experiencia con lo que es la lucha libre Él aprendió mucho con su papá Vince McMahon y creo que un talento como Shane McMahon, la experiencia que ha tenido sobre todos los años no debería de perderse, esa experiencia que tiene, él debería de pasársela a otros talentos Él puede trabajar el lado de management, de manager o de la gerencia o también él puede trabajar un rol en televisión, un rol como un gerente de AEW Dynamite o un rol como un manager en televisión o como lo hace Nick Aldis Él puede ser un líder de la marca Él puede ser muchas funciones, eso es lo importante de Shane McMahon Prende tu like señores, esto es la campana Shane O'Mac posiblemente uniéndose a AEW Tony Khan y luchadores en conversaciones con Shane O'Mac ¿Qué tú opinas sobre esto? Porque como todo el mundo sabe la WWE ya no es de Vince McMahon tiene un nuevo dueño la WWE tiene nuevos dueños y parece que Shane McMahon busca regresar a la industria de la lucha libre y esto es muy interesante ¿Será que está traicionando Shane O'Mac a la WWE traicionando a su padre? El fundador, creador de la WWE de la era moderna ahora mismo ¿Será que Shane O'Mac va a ser de esta traición? Esto me recuerda mucho señores cuando Shane McMahon apareció en WWE ¿Se recuerdan? Él apareció en WWE cuando compraron a WWE y Shane O'Mac estuvo ahí en WWE cortando esa broma parte de las historias de WWE contra WWE creo que el tipo le va a ir muy bien a Tony Khan ya que Mark Henry también se le fue ya no quiere no quiso renovar con AEW Mark Henry no quiso renovar con AEW Shane O'Mac puede hacer un rol como Mark Henry hablando con talento dándole consejos cazando nuevos talentos ¿Tú me entiendes? Esto está muy interesante ¿Por qué? ¿Por qué él no se va para la WWE? ¿Por qué Shane O'Mac decide hablar con AEW? Eso es algo que yo no entiendo todavía alguien debería de explicármelo ¿Por qué Shane O'Mac está yéndose para AEW y no WWE? prende tu like fanático de Resetivo de la campana un dato muy interesante algo que yo no me esperaba cuidado Shane te están viendo todos los pasos te están moviendo todos los pasos cuidado Shane no hagas un paso falso mi nombre sigue latino señores prende tu like Shane O'Mac ¿Es AEW? ¿Será posible? ¿Esa dupla entre Tony Khan y Shane O'Mac? ¿En posición gorila? cuidado Tony cuidado Tony cuidado Chris Jericho te conozco Chris Chris te conozco señores chao chao ponen tu like suscríbete cuando tú dejas tu like te ayuda para que este contenido llegue a más personas no olvides dejar tu like y comentar porque esto ayuda para que el contenido para que YouTube empuje este contenido más fanático de lucha libre y estemos todos conectados para hablar de este deporte que amamos yes sir bye